Y vamos a ver la plantilla del Bayern, que jugará con Manuel Neuer, portería, Di Leonardo de lateral derecho, no sé quién es. Centrales, supongo que Davinson Sánchez y Julio Alí, Alfonso Divis en el lateral izquierdo, doble pivote para Kimmich y Rodri. Línea de tres con Navri, Sané, Thomas Müller, y en punta Pierre-Emerick Aubameyang. Allá que vamos, no sé quién es Di Leonardo, no tengo ni idea. ¿Alguien conoce a Di Leonardo? Lateral derecho del Bayern de Múnich, a ver. Bueno, veis el nombre, pero me quito la cámara igualmente para que veáis que lo trozo a mí es Sánchez. No sé quién es Di Leonardo, ni idea. Bueno, pues contra estos jugadores, contra este Bayern de Múnich, jugamos con nuestro equipo, campeón de triplete, a excepción de un Alexander Arnold, que viene a intentar igualar lo conseguido por Carvajal, de Carvajal, gran lateral sin duda, pero bueno, estaba ya al final de su carrera. Alexander Arnold, como veis, tiene mucho por recorrer y es el mejor del mundo ya. Que, a tope. Real Madrid-Bayer, sabéis que es una final. A partir de 70, si estoy perdiendo, podré entrar a empatar. Afectaría un gol marcado por mí jugando a lo que es la predicción. Si no, no tendría sentido y no lo haría. Vamos a ver qué tal nos va. Ahí había ocasión ya, pero no ha acabado nada. Pues el Bayern, el Bayern, el Bayern. El Bayern que va a atacar. El Bayern, ojo, campeón de la Europa League. Bayern que lo está haciendo mal en Champions. No sé si son dos temporadas consecutivas cayendo en la Europa League o... O en otro modo carrera, en el Chelsea o en el Inter, también lo vimos como campeón de la Europa League. Ojo, ese gol. Bernardo Silva entrando a segundo palo. Pues lo he dicho, este Bayern es que no entiendo por qué cae a la Europa League. No entiendo cómo el Bayern puede caer a la Europa League. Pero es que no es la primera vez que pasa. Y con el Paris Saint-Germain también está pasando mucho este año. Que caiga a la Europa League. Y es como, tío, ¿qué hacéis? ¿Qué hace que el PSG y el Bayern caigan a la Europa League? Llamaban varias, eh. Llamaban varias. Bueno, estamos ganando con ese gol de Bernardo Silva. Vamos a seguir ganando, como veis. Alexandrano con Bernardo Silva. Un poco para Trent. Vamos a llamarlo Trent. Trent atrás para Bernardo. De nuevo Trent con Bernardo. Siguen jugando bien más la derecha. Parece que están perdiendo tiempo. No les he dicho que pierden tiempo, eh. O sea, la lleva Trent al final. Pone el centro. No va a llegar Haaland. Ahora coge rechazos en Mendy. Tocando para Trent. Bernardo. Bernardo que la pierde. Y el juego del Bayern puede salir. No he puesto los laterales que se queden atrás, pero... Un poco lo veo necesario. Porque Alexandrano ni Mendy. Los laterales... Tiene más velocidad. Para corregir. Buen balón de Valverde para... Y la Nvapé va a poner el centro a segundo palo. O remataba... No, ha rematado a Bernardo. Ha despejado al Bayern. El centro de... Papel lo saca a la defensa. De nuevo Mbappé. Ate no llega a nadie. Recupera a Bernardo. Para Kilian. Para Trent. Trent que otra vez quiere llegar a la línea de fondo. Toca atrás a Bernardo. De nuevo Trent. No dejéis otra vez la banda, eh. Y empiezan otra vez y fuera de juego. Vale, maravilloso. Bueno, no pasa nada. No pasa nada porque el Bayern, la verdad que no... No está consiguiendo hacer nada. No está consiguiendo hacer nada. Hasta que llega una. Hasta que llega una. Hasta que llega una. Kimmich dentro del área. Hasta que llega una. Para Sané. De nuevo Kimmich. Sané atrás. Y Sané que ha tenido la única de todo el partido del Bayern. Y que podría haber sido gol, eh. No lo ha sido, pero... Ojo. Bueno, pues... 1-0 al descanso. Gol de Bernardo Silva. Para la posición de Goretzka, quédate con Kamamingo para darle más participación. Se... Hay que verlo, pero realmente no necesitamos una plantilla tan larga. Tienes razón. Seguramente no debería fichar a nadie. Después, con la mala suerte que tengo, seguro que me quedo con una plantilla corta y empiezo a tener muchas lesiones. Pero... Sí, si sale Goretzka, puede ser que no fiche a nadie. Puede ser que no fiche a nadie. Ose balón para Odegaard, Odegaard el centro a Haaland y el dúo noruego que la ha liado para hacer el segundo gol del partido. 2-0. Ganamos ahora mismo al Bayern de Moniz y nos vamos a llevar la Supercopa. Nos vamos a llevar el primer título en juego de esta temporada. 2022-2023. Y... Perfecto, ¿eh? Vamos, cero quejas, voy a poner yo a eso. Hace falta de... Matáis de Ligue, la pone Sané, no llega Müller. Courtois que... La regala. Tantas y tantas veces. Bueno, Courtois. Perfecto. Mañana se estrena el modo carrera multiverso. Mañana a las 4 y media hora española. El resto de horarios los tenéis por ahí puestos por YouTube. Se estrena el modo carrera multiverso. Y de hecho, ya a esta hora de la tarde se habrá desvelado el delantero que va a ser Dayot Upamecano. El delantero va a ser Dayot Upamecano y el suplente Vinicius Jr. El suplente Vinicius Jr. Al final sufre poco cambio porque es extremo y lo vamos a poner delantero porque es que Vinicius... Es más por el meme, porque Vinicius tiene una definición lamentable. Por lo que lo he puesto de delantero centro. Pero el titular será Upamecano, delantero tanque. Delantero tanque Upamecano dentro de ese equipo del multiverso. Tengo muchas ganas de empezar. Tengo muchas, muchas ganas de empezar. Mañana de hecho va a ser un directo sin horario fijo. Empezamos a las 4 y media. Y según como vaya el directo, según si veo que os va gustando y si estamos aquí pasándolo bien. Puede que estemos más de 2 horas. Quizá 3, quizá 4, no lo sé. Pero me apetece mañana... Tengo muchas ganas de empezar la nueva serie. Y dependiendo del apoyo que vayamos teniendo y de cómo estemos aquí en el directo, pues... Tendremos más o menos tiempo. A ver, quitaba Bernardo, que no tengo ningún zurdo. Bueno. Sí, tengo un zurdo. Aquí tengo un zurdo. Kubo tiene 89 de ritmo. Vale, vale. Kubo en la banda derecha. Voy a meter a Mbappé aquí para meter a Vinicius en banda. Mbappé de media punta. Una posición un poco rara para Mbappé, pero bueno. Vale, de media punta. De media punta para estar llegando ahí desde atrás. Voy a sacar a Militado de Central. Incluso a Camavinga. Voy a sacar a Camavinga de Central. Vamos a ir viendo a Camavinga de Central. Vamos a ver a Camavinga de Central, pues... No es alto. Pero igualmente creo que puede estar bien. Mbappé entra a rematar. Kubo... Sí, a Kubo lo vamos a dejar como referencia. Igual que Bernardo Silva. Vamos a ver a Kubo, tío. Creo que Kubo... No sé si lo habíamos visto hasta ahora en este modo carrera. Me apetece ver a Kubo, eh. Además, con las excepciones que ha tenido, ha subido su potencial. Y me encantaría darle una oportunidad esta temporada a Kubo. Pero va a depender de los jugadores que salgan. Va a depender mucho de los jugadores que salgan. De hecho, bueno. Si sale a Aguar, pues solamente se quiere. No, porque también está por ahí los grigo, eh. Es que es difícil, tío. Es que es difícil. Tenemos muchos jugadores, tío, en la plantilla de Madrid. También me había gustado dar una oportunidad a Brahim, pero es que no hay sitio para todo. Bueno, ganamos 3-0 al Bayern de Múnich. Ni siquiera he entrado a ver la celebración, porque, bueno, es una Supercopa Europa. Una Supercopa Europa. Y la verdad es que hemos sido muy superiores al Bayern. Bien a dar. Enhorabuena a los que habíais apostado por mí. Porque os lleváis ahí esos puntillos. Os lleváis ahí esos puntos por confiar en nuestro Real Madrid. El premio. 5 millones. Y aquí el acuerdo para la venta de Brahim Díaz. 37 millones y medio. Vamos a ver si podemos sacar más. La Juve, tío. La Juve tiene que tener pasta, eh. La Juve tiene pasta. La Juve tiene pasta. Y la Juve tiene que pagar más. Justamente hablaba de Brahim. Brahim, pues, bueno, me habría gustado darle una oportunidad, pero... No hay sitio para todos, tío. No hay sitio para todos. Y Brahim, pues, no sé. Quizá en un modo carrera diferente. En otro modo carrera podamos darle una... Hay una cosa que parece que no han entendido algunas personas con el modo carrera multiverso. Porque me decían, no, pon a Ramos de delantero. O pon a... Me decía. Había una... Creo que era Raúl que me decía que pusiese a... A José Juan Macías. Yo no he elegido a los jugadores del modo carrera multiverso. Los jugadores del modo carrera multiverso son... Los 20 jugadores de campo con más potencial del juego. 21. Así. No he elegido yo a los jugadores porque me apetecía poner a esos jugadores. Es un criterio objetivo. Y es ese. Y eso... Parece que hay algunos que no lo sabía. Y yo eso lo he dicho varias veces. Pero quizá la gente que no está aquí en el directo, pues, no se entiende. ¿Interrupción de qué? ¿Interrupción de Wara United, tío? ¿Pero qué le pasa al Manchester United? De verdad. Interrupción de qué, tío? Si despegaba ahí son unas millonadas por jugadores de mierda. Tío. Y según el juego, podría haber pedido incluso 180 millones por Aguar, ¿eh? ¿Por qué se lo ha estado pensando tanto tiempo? Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Parece que no querían subir de esos 120 que habían ofrecido. Pues nada, pues Aguar no se va. Va, tío. Aguar no se va. Va a comenzar la liga. Y del equipo va a salir Brahim. De hecho, hemos tenido el primer partido oficial y todavía no ha salido nadie de la plantilla. Y va a empezar la liga y sigue sin haber salido nadie. Porque lo de Brahim está encaminado, pero no ha salido. Tenemos un debut complicado en la liga. Nos vamos a enfrentar al Villarreal. Y... Y espero que podamos ganar al Villarreal, ¿verdad? Villarreal que va a salir con Asenjo en portería. Rubén Peña, Kabak, Zagadu, Estupiñán. Pichel parejo en el doble pivote. Gerard Moreno y Ontiveros en las bandas. Y arriba... Kasper Dolberg. ¿Y Rodrigo Moreno? No sé quién es el Moreno ese que tienen en punta. Porque entiendo que el que está en la banda derecha es Gerard Moreno. El que tienen en punta es otro Moreno. Digo yo, ¿eh? No lo sé. Tengo ni idea. Ni idea. Voy a convocar a Rodrigo. Voy a convocar a Rodrigo. Y voy a ver si puedo darle unos minutos ahí al... Antes ha tenido unos minutos Vinicius. Vamos a ver si los podemos dar ahora a Rodrigo. Picha central por lo menos para ver algo nuevo. Sí, lo podemos mirar ahora. Arriba... No, pues en la de arriba es Gerard. Y el extremo es Simón Moreno. No es Rodrigo, no es Rodrigo. Con la punta es Gerard Moreno. Con la banda derecha es Simón Moreno. Con el 9 del Villarreal. No tengo ni idea de quién es Simón Moreno. Pero ni idea. Si alguien conoce a Simón Moreno, nos puede dar más información. Ahí tiene el chat. Odegaard. Jugando con Jalan. Balón para Bernardo. Si lo Bernardo intentaba el tiro no lo ha conseguido. Bernardo, que bueno, pues ha empezado la temporada enchufado. Marcándose gol al Bayern. El gol oficial de la temporada. Y vamos a ver si aporta un poco más en el aspecto goleador. Que ahí sí que se quedó corto. La mitad de temporada que... Pues el hueco que se había formado ahí para el 26, que es el Vitzel. Dentro, segundo palo. No va a llegar nadie. El chat se lo coge Simón Moreno. Tapaba al verde. Odegaard que se equivoca ahora. Simón Moreno que vuelva a intentarlo. Bueno, Simón Moreno puede intentarlo 20 veces. Que si tiene defensa delante, lo va a conseguir. Ha sido falta. Centro de Mbappé. No va a llegar nadie. Bernardo juega para Haaland. Balón para Odegaard. Salva. Senjol primero. Mbappé de nuevo. No llega nadie. Comendí el rechace. Mbappé. Comendí. Vuelve a Mbappé. Va a meter dentro del área. Balón para Haaland. Haaland, Haaland, Haaland. Busca el disparo. Busca el disparo. Balón para Mbappé. Y Balón fuera de juego. Balón fuera de juego. Balón fuera de juego. Debe haber tirado Haaland. ¿Para que sí? Fue a Bernardo. Adentro con Valverde. Atrás el I. De nuevo Valverde con Mbappé. Deja para la llegada de Valverde. Valverde con qué potencia entra. No busca el disparo. Deja para Haaland. Tira el rebote. Tira ahora Valverde. Otra vez el rebote. Haaland. Bernardo. Bernardo se quiere ir. No se va. Y el Villarreal que sale. Villarreal se está librando. Ojo. Ojo a cómo se está librando aquí el Villarreal. Dentro de Simón Moreno. Uy, la salida de Courtois. Uy, la salida de Courtois que no ha llegado. Odegaard. Madrid siguen esperando a que su equipo marque en la primera parte. No le hagan nada. No le hagan nada. Sacarán del del lateral. Juega, creo que Rubén Peña, ¿no? Un Moreno. Un Moreno. Las Peña. Aún para... Me han perdido golos dorsales y el tiro de Dolberg que lo rechaza Courtois. A ver, el Villarreal se ha librado pero también ha llegado dos veces, ¿eh? Seis tiros han tirado. Bueno, me hubiese tenido una, ¿eh? Lo estoy viendo pero por tu me hubiese tenido una. Es que creo que la primera parte ha sido buena. No cambiaría nada. No cambiaría nada porque creo que la primera parte ha sido buena. Y si no estamos ganando, pues es por Benjo y porque tengo un malo fuera del juego. Detalles. Estos detalles espero que se mejoren en la segunda parte. Los íbamos a hacer al menos un gol. Paran, el largo con Mendy. Ojo Mendy. Ya que se miro. Saca se miro. Toca para Bernardo este con Haaland. Haaland tendría que haber tirado. Tendría que haber tirado. Antes se ha... Se ha liado, Haaland, te ha liado. Se ha liado, Haaland. Se ha liado, se ha liado claramente, ¿eh? Juega el Villarreal. Juega Dolberg. Balón a banda. Recupera. Muy bien, Alexanderano. Y el balón llega a Martín Odegar. Odegar. Pocando a Pollos. Nadie se ofrece. Pierde. Nuestro. Trent. Con Odegar. Balón para Casemiro. Casemiro deja para Odegar otra vez. Odegar que la pierde. Recupera a Casemiro. Casemiro con Trent. Dentro de la área. Trent. Balón para Haaland. Haaland. No falles más. Balón para Mbappé. Y ahora sí. No es fuera de juego. Y Haaland que está demasiado generoso. Haaland. Piensa más en el gol, por favor. Deja de pasar el balón. Y piensa en tirar tú. Por favor. Por favor, ¿eh? Por favor. Vamos a hacer las cosas bien. Trent está muerto. Poma de resistencia. 95 de resistencia y está así de cansado. Ya está. No sé por qué está tan cansado. Voy a sacar a Militado. No sé por qué está tan cansado. A Militado a la banda. Y voy a quitar a Haaland. Porque no está. No está Haaland. Quería meter a Rodrigo. Ah, sí. Puedo meter a Rodrigo y a Mbappé en punta. Podemos hacer eso. Pues ahí está. Rodrigo. Es que iba a meter a Jovich. Porque Jovich, sabéis que... La que tiene la estufa. Pero quería darle una oportunidad ahí a Rodrigo. Porque igual para el próximo partido ya ha salido. Luego da... Cubo. Mbappé. Para Casemiro. Abre el balón para Militao. Militao. No sé cómo ha perdido ese balón. Y ha sido saque de mando para Villarreal. Último. Militao con Cubo. Cubo, 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 Cubo. Ha sido objeto de una falta. Ojo, porque en el último directo... Parqué tres goles de falta directo con Harry Kane. No sé si aquí tengo tan buenos lanzadores. De hecho, no. No tengo tan buenos lanzadores. Mira, Rodrigo es el que tiene más. No sé cómo era Rodrigo a tirar la falta, pero... Es difícil marcarla, eh. Va, y va a la escuadra, eh. Ojalá ha faltado potencia, no lo sé. Bueno, volvemos a la simulación para... Últimos 15 minutos el partido. Juega Casemiro. Un Cubo. Cubo que se va. La deja para Valverde. Y Valverde... Creo que no haya llegado ese balón, porque si no... No entiendo que no haya tirado. Vendi con Bernardo. Balón para Valverde. Va, Cubo. Bernardo, de nuevo, Cubo. Y Cubo que marca el segundo. Y está ese gol de Takefusa, Cubo. Que... Que está a tope. Está a tope, Cubo, tío. Interviniendo mucho en el juego. Me gusta. Me gustan estos minutos de Cubo. Está acaparando mucho el juego del equipo. Es lo que tenía que hacer en esa música. Vale, pues... 89. Ganando 2 a 0 al Villarreal. En el sentido de... Gerard se va completamente fuera. Y esto que se acaba, chicos. Balón de Baran. Arriba para Rodrigo. Pues... Atrás con Vendi. Se acabó el partido. Ganamos 2 a 0 al Villarreal. Goles de Mbappé. Y de Takefusa, Cubo. Ojo, Cubo. Ojo, Cubo, chicos. Ojo, Cubo. Pues... Victoria en el primer partido de Liga. La pasada temporada nos fue muy mal en el comienzo de Liga. Tuvimos una derrota contra el Valencia. Un empate contra el Getafe. Fuimos bastante mal. En fin, conseguimos la primera venta de... De la temporada. Mano Hernando, que por fin se va también. Se va al Dijon. Y ahora llegan los problemas. Cubo al Leicester. Siendo de 2 años. Voy a hacer tiempo. Voy a hacer tiempo delegándola a un año, ¿vale? Voy a hacer tiempo. Voy a hacer tiempo. Es que voy a hacer tiempo. Porque, claro. Es que... El que tiene que salir es Aguar. Tiene que salir es Aguar. Sale Brahim. 42 millones y medio a la Juve. Una pena la salida de Brahim, pero necesaria. Necesaria desde el punto de vista de que no iba a tenerlo. No tenía sitio. No tenía sitio. Ni iba a tenerlo. Llega oferta de cesión por... Roberto Rivera. Hay que decir que este jugador tiene potencial de toda una joven promesa. Y que tiene 75 de media, ¿eh? Jugador que sacamos de la cantera. Y tiene una oferta de cesión del Betis. Importancia que este jugador va a tener en el Betis. No lo sé. Pero no quiero que sean 2 años. No quiero que sean 2 años. Porque si no juega en el primero. Y cancelamos cesión. Si estuviese 2 años. Y no jugase en el primero. Y quise recuperarlo. No, podría. No, pero sí. 75 de media. Irse al Betis. Es un reto exigente. Exigente. Y no va a ser titular indiscutible en el Betis. Que estaría muy bien. Que cuando te llegue una oferta de cesión. Te dijese el rol que va a tener el jugador. Estaría muy bien eso. Estaría muy, muy bien. Pero no ocurre. Informe aquí del ojeador. Madre mía, pero que me ha extraído. Va bien flojito, ¿eh? El informe del ojeador. Va bien flojito. Voy a mirar aquí el potencial. Porque hay algunos que, claro. Elvin Andersen. 72 potencial máximo. No. Serge Solberg. 68 máximo. Magnus Ali. No. Arius Larsen. Joder. Todos los que tienen mal potencial son noruegos. Todos los que han acabado teniendo potencial por debajo de los 80 son noruegos. Es casualidad, ¿o no? No creo que sea casualidad. Ni mucho menos. Vale, pues aquí seguimos. Aquí seguimos porque... No nos queda otra que seguir. El siguiente partido será contra los Asuna. Contra los Asuna. Simulación rápida, visual. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Puedes jugar de extremo izquierdo y medio derecho. Seguramente porque era medio derecho y yo le cambié la posición a extremo izquierdo. Seguramente por eso. Para llegar a verte para jugar rápido. Quiero ver a Cubo esta temporada. Yo también quiero ver a Cubo. Yo también quiero ver a Cubo. Por Roberto Rivera vamos a aceptar la cesión. No sé qué importancia va a tener el Betis, repito. Pero bueno, pues habrá que confiar un poco en él. Habrá que confiar en el jugador. Que Pellegrini, que seguirá siendo entrenador aquí, le den minutos y... Eso es lo que nos queda. El 26 de agosto se cumple el plazo para la convocatoria de la selección. Mira, antes de meternos en el siguiente partido... Bueno, voy a avanzar este día de aquí. Y vamos a ver la renovación de la selección española, ¿vale? La renovación de nuestra selección española semifinalista del Mundial. Porque la selección tiene que sufrir una renovación. Que pasa por... Por la salida de... Sergio Ramos. El tiempo de Sergio Ramos en la selección española ha llegado a su fin. De hecho, ya no está aquí convocado. De hecho, ya no está aquí convocado. Me parece normal, lógico. Pero vamos a ver más cosas, porque aquí siempre te hacen convocatorias muy raras. Te meten a cinco centrales. Vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. Mi 11 de la selección. Con la salida de Ramos. ¿Incluye a Geray? Sí. Sí, porque ahora mismo es el central con más nivel. Incluye a Geray. Y variarmoso, que ya era el titular. Carvajal sigue defendiendo el lateral derecho. Ya, ya, en principio, el izquierdo. Está Grimaldo, pero... Grimaldo, Gaya, comparación... Gana Gaya. No, no, no. No lo gana Grimaldo. Joder, sí, sí, sí. Gana Grimaldo. Venga, vamos a apostar por Grimaldo como lateral izquierdo de la selección. Ahora tengo que entrar a hacer la convocatoria, eh. No os preocupéis. Pau Torres debe ser uno de los centrales suplentes. Los suplentes. Y el otro, por una cuestión de edad, va a ser... Una cuestión de edad y de pierna buena, va a ser... Al menos ahora una Inúñez. Ahora vamos a ver más candidatos, pero... De primera es una Inúñez. Miquel Merino tiene que ir a la selección. Marco Curella tiene que ir a la selección. Yeran Moreno, 30 años. Yeran Moreno creo que lo voy a dejar fuera. Creo que lo voy a dejar fuera. Muy buen delantero, Yeran Moreno. Pero estuvimos confiando en Ollarzabal. Y Ollarzabal hizo un grandísimo Mundial jugando como 9. Asensio Ferran. Y aquí me faltan jugadores. Me falta un Marco Enchorente, que conmigo fue titular en el Mundial. ¿Saco qué? Con la opción también de Miquel Merino. Está Saúl, como esa posición de centrocampista con llegada. Saúl, Miquel Merino, Marcos Llorente. Tenemos esas tres opciones. Fabián tiene que estar sí o sí. Y después me falta un lateral derecho. No va a ser serio. Yeran Moreno, ya lo he visto. Me sobra un central y me sobra un delantero. Aquí vamos a ir a la convocatoria y a ver qué jugadores traemos a la selección. También hay que fijarse, como digo, en el tema de edad. Sergio Ramos lo voy a echar de la selección. Por una cuestión de edad. Principalmente. Me sobra un central. Ese central se llama Íñigo Martínez. Quiero ver a Ramos. ¿Dónde está Ramos? ¿Se ha retirado? No, no se ha retirado. Sigue jugando. Sigue jugando, pero ya no lo voy a convocar más. Al que sí voy a convocar para el lateral derecho Es a Álvaro Odriozola. Que aunque yo lo quiera vender en el Madrid Pues es un jugador muy rápido. Para jugar en esa posición, para ser el lateral derecho suplente No va a jugar apenas, pero tenerlo ahí por si acaso hay lesiones o no. Después Gerard con todo el cariño me sobras Con todo el cariño Gerard me sobras Está la opción Rodrigo Moreno La opción Rodrigo Moreno Pero Rodrigo Moreno tiene 31 años Estamos hablando de que ya la próxima competición es la Eurocopa dentro de dos años Yo llegaría con 33 Gerard con 32 Por eso también los estoy sacando de aquí No, pues Rodrigo, lo siento Pero va a ser que no Alcácer de edad, ¿cómo llegaría? Llegaría con 30 Ahora está con 31 Bueno, tenemos a Iñaki Williams Puedo tirar con Iñaki Williams, perfectamente Perfectamente podríamos tirar con Iñaki Williams Está aquí a Dama Trabré Dama tiene 26, ¿eh? Ojo a Dama, ¿eh? Para llevármelo Guarda Portu Adama Trabré Vamos a probar esa opción Pero Gerard de todas formas hay que dejarlo fuera Y hay que llevarse a otro centrocampista más Centrocampista va a ser Koke, ¿no? Porque por edad Koke Tiene 30 Por edad Koke tiene 30 ¿Me debería llevar a Koke o qué? Adama y Ansu Fati Pero a Marcos Llorente me lo llevo sí o sí Yo pues claro, tendríamos para jugar en la derecha Asensio Cucurella En punta, Hoyarzabal Iñaki Williams Por la izquierda, Torres Ferran Torres y Y Adama Trabré Sería un poco ¿Sobra alguien en alguna posición? Ah, joder, sería Roberto Me sobra Vale, ya notaba yo que me estaba faltando un centrocampista Este centrocampista, a ver Ceballos Ceballos es que lo probamos en el Arsenal Y a mí no me gustó nada Parejo, evidentemente Por una cuestión de edad Es posible La cosa estaría yo creo Entre Koke y Tiago Porque ¿Qué opciones vienen desde atrás? Dani Olmo, ¿eh? Dani Olmo Dani Olmo daría otra alternativa ahí, ¿eh? Pero Dani Olmo es más atacante Quizá para el ataque Se me queda lento Quizá para jugar de atacante Con 64 de velocidad Se me queda lento Para jugar en el centro de campo No me termina de llamar Ok, está por ahí Moni ahí Opción Carlos Soler ¿Qué edad Carlos Soler? 25 Belia Canales Habéis dicho Ansu Fati Hombre, a ver Ansu Fati Mira, voy a confiar en Koke, tío Voy a confiar en Koke Que ha hecho un gran mundial Y yo creo que puede ser ese Después del juego me ha puesto Fabián En lugar de a Tiago Ya Tiago se me estuvo cayendo Del equipo Y por una cuestión de edad Y de regenerar un poco Fabián es el futuro Seguramente Fabián sea el que tome El sitio de Koke Es así Y Miquel Merino Puede que vaya rotando ahí Con Llorente Saúl también es Es el importante ahí Yo creo que Creo que tenemos una buena selección Creo que tenemos una buena selección aquí Que podríamos hacer cositas Después Yo creo que el debate es Ansu Fati O O Adama Traoré Uno, dos, dos Los dos no pueden ser Los dos no pueden ser Porque creo que Ferran Es el futuro Y hay que seguir apostando por él Y ahora mismo Ferran es mejor que los dos Ya está Es que no hay más Es una cuestión de Adama Traoré Ansu Fati Incluso si queremos meter A Iñaki Williams En esa lucha de tres Y Porque bueno Pues Sufati lo podríamos poner Delantero Vamos a dejar de momento Sí, yo creo que de momento Vamos a dejar a Adama De momento vamos a dejar a Adama Traoré Lo vamos a probar en lugar de Aportu Que es el que siempre nos llevábamos Y De momento la regeneración de la selección La vamos a dejar por ahí ¿Deberíamos ir en Madrid Y fichar a alguno de estos jugadores? Pues quizá Quizá deberíamos fichar a alguno de estos jugadores Sobre todo para ir progresando con ellos Para que vayan subiendo su nivel Y al final eso nos va a ayudar en la selección Pau Torres 25 años 81 de media Está jugando en los Wolves Pau Torres no ha tenido la progresión que Chao, ¿eh? Pau Torres no ha tenido la progresión que yo esperaba de él Bueno Ya nos preocuparemos por la selección Vamos al partido que tenemos ahora en Madrid Contra Club Atlético Sasuna Es la segunda jornada De momento está todo el equipo bien Todo el equipo perfecto Creo que no voy a cambiar nada Nada pues Contra Osasuna Osasuna con Aridane Con Roger Martí arriba Creo que es Nacho Vidal en el lateral derecho Herrera Sergio Herrera a la portería Vamos contra Osasuna En simulación rápida Y a por ello 0-3 Bien, tío Ganamos en el Sadar Con gol de Fede Valverde Doblete de Haaland Y una expulsión de Ferland Mendy E x E E E E E E E ¡Suscríbete!